Lo más importante que hay que saber es que la señora que tuvo un accidente era una tercera transportada. Ella no intervino en la mecánica del siniestro, eso es lo que está claro. Entonces, ella tiene la posibilidad de mandar solidariamente tanto a la aplicación, a través de la cual brindó el servicio, al conductor de la motocicleta, al propietario de la motocicleta, si es que el conductor no es la misma persona que el propietario de la motocicleta, al conductor del vehículo con el cual tuvo el siniestro, y hacer extensiva también esta responsabilidad a la compañía de seguro del automóvil con el cual tuvo el siniestro, si es nuevamente que ese automóvil tenga seguro, porque una cosa es la ley que obliga la existencia de un seguro obligatorio, pero es sabido que hay un montón de vehículos y de motocicletas que se conducen sin seguro. Que la aplicación no esté registrada o no esté habilitada para funcionar como tal es una cuestión meramente administrativa que deberá recibir una sanción a través de la municipalidad, es como el vulgarmente conocido remistrucho que anda circulando por ahí, pero eso no afecta el sistema de responsabilidad civil establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación que establece responsabilidades para el caso de un accidente de tránsito, puede iniciarla perfectamente. Usted imagínese que si no choca contra otro vehículo y el muchacho de la moto choca contra un poste, ¿a quién va a demandar? ¿A una aplicación? ¿Dónde va a encontrarlo en una aplicación? ¿Al conductor de la moto? Generalmente insolvente. ¿Tiene seguro? Generalmente no tiene seguro. Entonces, si bien uno lo hace o toma estos vehículos por una cuestión de necesidad económica, uno tiene que hacer una especie de reflexión a ver si conviene, ¿no es cierto?, arriesgarse a tanto para tener un accidente. El viaje es más económico, seguro, pero si pasa algo, ¿a quién le reclama? No le puede reclamar a nadie.